Voy a caer, voy a caer, voy a caer Voy a caer, voy a caer Voy a caer, voy a caer Oye lo que digo mira ponme cuidao Catillo yo soy yo el maestro del tumbao Yo vengo a tapar y los que invitan llorando Me pueden hacer mas que pasa gallao yo Ellas entienden bien lo que yo te digo Necesitan excusas zumbando contigo Primo el vecino, el amigo del amigo Aquí están la móvil, ven antes conmigo Voy a caer, voy a caer, voy a caer 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 Todo lo que quieras, todo lo que digas Pero vente para acá a moverte conmigo Aquí ni talibán puede verse el ombligo Aquí solo se goza con zumba y contigo Aquí no hay diferencia, aquí solo hay amigo La gente bailando, la música sonando Zamba, reggaeton y hasta cumbia te traigo Te vacila Panamá, yo de todos te traigo Entre paréntesis Un mensaje de la superintendencia de mi corazón Un mensaje de la superintendencia de mi corazón Uno, dos, tres Mueve la carrera, mueve la carrera mueve, mueve, mueve... Mueve la carrera Yo lo que quiero es que te quedes conmigo Yo lo que quiero es que te quedes conmigo ¡Suscríbete!